Música Estamos realizando la primera entrega de credenciales del RANATEP en la provincia de Mendoza En esta ocasión nos hemos acercado al departamento de Guaymallel donde se está realizando un operativo barrial del movimiento de VINCA donde hay una posta sanitaria, se realiza la prevención de violencia de vínculos se están inscribiendo nuevas personas al RANATEP y es muy importante esta entrega de credenciales porque finalmente el Estado reconoce el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular Música